Hola, estoy acá en la marcha LGTB con una amiga y detrás mío están viendo toda la acción. Muy pronto les voy a mostrar un poco más de lo que hemos vivido en el día de hoy, en nuestra marcha, por nuestros derechos y por tus derechos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.